Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a estos personajes y sus increíbles aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La mitad de los españoles está convencida de que Alberto Núñez Feijó será el próximo presidente del gobierno. Según la encuesta de Sigma 2 que publicaba ayer El Mundo, el candidato del PP supera en 38 escaños a Sánchez en sus primeros 100 días. Mejora en 44 diputados el resultado de Pablo Casado en 2019 y atrae a más de 600.000 votantes del PSOE. Según la encuesta que publica hoy OK Diario, PP y Vox suman ya 197 escaños y acarician los históricos 202 que obtuvo Felipe González en 1982. Hasta el diario El País reconoce que Feijó aventaja a Sánchez en votos y en escaños por primera vez. La verdad es que las encuestas reflejan una clara caída de Podemos. Las contradicciones de estos comunistas convertidos en casta dominante les pasan factura entre los votantes. Dentro de esas contradicciones hemos visto estos días a Irene Montero, que se ha montado una gira turística por Estados Unidos en el Falcon oficial, acompañada por la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez PAM y su amiga Isa Serra, que tras ser condenada por agredir a una mujer policía, tuvo que dejar la Asamblea de Madrid y fue recolocada en el Ministerio de Montero. Y ahí se hicieron estas fotos que estamos viendo en plan turistas, como esta, este selfie en Times Square, en el corazón del imperio del capitalismo. Bueno, señor Garrido, ¿por dónde quiere usted empezar? ¿Por las encuestas o por el viaje turístico en el Falcon? Bueno, empiezo por las encuestas. Es cierto que parece que hay una ola conservadora y que el Partido Popular y Vox obtendrían de sobra la mayoría absoluta. El gobierno es consciente de ello. No ha sorprendido de más los resultados en las elecciones de Andalucía. Lo achacan a la buena imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla, al desastre de la campaña de Vox y que su candidato, Juan Espadas, no ha podido darse a conocer, pero sí que son conscientes de que parece ser que hay una ola conservadora y que el gobierno tiene el desgaste. Para ello están pensando, a partir de ya mismo, junto con la cumbre de la OTAN y el estado del debate de la nación, intentar coger y solucionar estos problemas. Incluso se puede hablar de una remodelación del gobierno próximamente para relanzar el Partido Socialista. Lo que se venía rumoreando insistentemente era una remodelación en el equipo de comunicación del partido. Se esperaba que pudiera haber sido esta misma mañana y finalmente ha quedado nada. Pero no solo eso. Hablan de una remodelación más profunda y de políticas más profundas. Y al margen está el partido de Yolanda Díaz, que también lo va a poner en marcha, sumar, para acoger y volver a motivar y a ilusionar al gobierno, a los votantes de la izquierda del PSOE. Dicho lo cual, en cuanto al viaje de Irene Montero, hombre, no sé, aquí hemos visto cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido a Miami, ¿no? En el viaje oficial, sí. Y ha tenido muchísima repercusión. Tres periodistas fueron. Uno de Oquidiario, otro de Telemadrid y uno de la Agencia EF. Sí, fue un fallo fantástico. Entonces, claro, tuvo mucho éxito y captación de inversiones. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Ha visto usted el programa de muchísimas inversiones? A raíz de ese viaje han venido a España, a Madrid, millones y millones de euros de inversiones. Bueno, en cambio, con el de Irene Montero y sus amigas, haciéndose selfies, ¿cuánto ha venido? Aquí lo que no se puede hacer, pues lo mismo que con Ayuso. ¿Ah, sí? Lo mismo que con Ayuso. Con Ayuso, ha hecho un viaje a Miami y fueron tres periodistas. Oquidiario, Telemadrid y la Agencia EF. Lo podía haber hecho perfectamente, La Puerta del Sol, y los madrileños nos ahorrábamos ese dinero en impuestos para hacer un viaje, repito, a Miami. Oye, que está genial, ¿no? Porque, oye, Miami en verano, pues está fenomenal. A mí también me gustaría ir a Miami. Se hace calor y hay mucho calor. Porque, oye, en Miami hay... Se hace calor, pero oye, se sale bien. Veo que no quiere usted hablar del viaje de Irene Montero y sus amigas. Ha ido a la Casa Blanca. Una ministra del Gobierno de España ha ido a la Casa Blanca. ¿Cuál es...? Alineación planetaria. ¿Cuál es la noticia? Sí, eso es. ¿Que ha ido a la Casa Blanca? Sí, sí, pues eso. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué ha sacado del viaje? ¿Qué ha sacado Isabel Díaz Ayuso en Miami? Aparte de que han ido tres periodistas que hubieran ido seguro si también hubiera hecho una rueda de prensa en Sol. Por lo menos aquí, Diario y Telemadric, seguro, ¿no? ¿Qué ha sacado? Lo mismo. ¿Pero el balón, los periodistas que te acompañan? O lo que realmente con la gente con la que te sientas. No ha hecho nada. Porque sentarse con un asesor en la Casa Blanca... A Irene Montero... Con todo mi respeto es que yo he sido asesor de un presidente de gobierno. A Irene Montero la han recibido en la Casa Blanca. A Isabel Díaz Ayuso, no sé, si en algún bar de Miami. Esa es la realidad. Esa es la realidad, sí, sí, claro. No ha hecho nada. El Banco Interamericano de Desarrollo... Hombre, yo prefiero la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que te reciban en la Casa Blanca no está mal. La Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, donde tuvo una reunión con empresarios... En realidad se envidia, porque a mí Miami en verano me gusta... Señor Garrido, usted que tiene información, igual me puede resolver una pregunta. ¿Cómo es posible que hayan dejado de entrar en Estados Unidos y en la Casa Blanca a una persona con antecedentes penales? ¿Por qué no lo dices? Por Issa Serra. Bueno, es... No, es por si... Volvemos al primer bloque del debate, ¿no? Cuando la justicia se utiliza para... Es muy grave lo que está ocurriendo en España. ¿Está usted acusando al juez que condenó a Issa Serra de algo? No, no, no. El juez supremo, ¿eh? Lleve cuidado con lo que dice, ¿eh? No, 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 por eso. Gracias por la apreciación. No, le protejo, le protejo. No vaya a decir una cosa de la que pueda repetirse. Sí, es que no se puede decir gratuitamente algunas... Aquí, mira, Mónica Oltra... A ver, una condenada infirme por agresión. Mónica Oltra dijo algo muy grave que creo que nos debería hacer reflexionar. Y es que si se está utilizando la justicia para hacer condenas falsas... ¿Pero acusa usted al supremo de haber condenado falsamente Issa Serra? No, 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 no. Estoy haciendo una reflexión. Que me gustaría compartir. Por un momento me estaba preocupando. Que si la justicia está haciendo acusaciones falsas para condenar... ¿Pero qué acusaciones falsas? ¿La fiscalía quién la maneja? Me gustaría hacer esa reflexión. ¿De quién depende? Pues simplemente... ¿Pero qué acusación es falsa? ¿Qué condena falsa? ¿Qué juez condena falsamente a alguien? No, no, ni mucho menos. No, sobre acusaciones de la fiscalía. Aquí lo que estamos viendo... El juez no se inventa nada. Claro, claro. Sí, excepto Garzón. Claro, bueno. A mí me gustaría hacer esa reflexión porque si eso pasase con políticos conservadores, pues también yo lo criticaría. Bueno, ha habido políticos conservadores que han sido sometidos a pena de telediario. A Paco Camps, la campaña mediática que le hizo el país de cuarenta y tantas portadas por unos trajes y luego quedó esculpado de todo, se ha enfrentado a once acusaciones diferentes y de todas ha quedado esculpado Paco Camps. A Rita Barberá la sacrificaron propios y ajenos, propios y ajenos. Cuidado que hay que cada responsable que tira la primera piedra, porque sus amigos también fueron los silencios más clamorosos, pero la mataron a disgustos para que luego no miraran nada. El Partido Popular en Valencia, hablo como organización, ha robado. El PSOE en Andalucía ha robado. Y por eso el PSOE en Andalucía lo ha pagado. Ha robado personas bajo la marca de que podían estar en cualquier otro sitio robando a manos y a la ciudad. Pero ahora me están mezclando cosas. Usted ha dado la acusación de que en este país los tribunales condenan falsamente a personas. No me metas en líos. Dígame a quién. No me metas en líos. Dígame a quién ha condenado. Usted está señalando a los jueces. No, no, no. Yo estoy señalando a los medios de comunicación, a las penas de telediario. ¿A qué se refiere usted cuando dice que se condena falsamente en España? Me refiero a que, por ejemplo, aquí se ha estado durante años diciendo que Podemos se financiaba ilegalmente. Y los jueces lo han esculpado, ¿no? José María, y los jueces lo han esculpado, ¿no? Pues lo mismo que con Paco Camps. No se ha informado, han abierto periódicos. ¿Cómo que no? ¿Usted lo está diciendo en televisión libremente aquí? Ha abierto telediarios. Y después se esculpa y no pasa nada. Lo mismo que los trajes de Paco Camps. Es que a Paco Camps le hicieron dimitir de presidente de la Generalitat. De Podemos no ha dimitido a nadie por esos infundios. En Valencia, BP. Que luego no ha habido condena de ningún juez. O altos cargos del Partido Popular en Valencia, muy altos cargos. La mano derecha de Camps, la mano derecha de Barbera, han robado. Y eso es así. ¿Qué condenas hay? Hombre, hay unas cuantas en Valencia. Hay unas cuantas. ¿Y qué tiene usted en contra de las condenas? Si usted está acusando a los jueces de que no condenan o de que sí condenan. ¿En qué quedamos? ¿Que les hayan condenado? Lo que digo es que si se está utilizando la justicia... Yo quería responder a lo de la ola conservadora. A ver, Pedro, sí, por favor. A ver, las encuestas reflejan, evidentemente, un cambio político que está a las puertas y que ojalá, según mi opinión, sería bueno que se consolidara. Pero, claro, cuando habla José María Garrido de ola conservadora, es que es una ola conservadora de gente que quiere conservar su puesto de trabajo, gente que quiere conservar su sueldo, gente que quiere conservar su casa, gente que quiere conservar su modo de vida, por modesto que fuera, sobre todo, los más modestos. Bueno, pues bienvenida a esta ola conservadora. Personas que quieren conservar también la confianza y el orgullo en su propia nación y en el legado de su nación y en la historia de su nación. Bueno, pues todo esto, si esto es lo que es la ola conservadora, bienvenida sea ante un gobierno que lo único que está dejando es ruina visible y ruina invisible. Y negociando y pactando y llegando a acuerdos con quienes quieren destruir nuestra nación. Bueno, pues eso se ha demostrado no solo en las encuestas del país que estamos hablando, sino en los resultados de Castilla y León el 13 de febrero. Bueno, pero ahí está, oye, no son buenos tiempos para la política, no son buenos tiempos para nadie. Y ahí se mantuvo. Un gobierno modélico. Ahí se mantuvo. En el 4M creo que ahí sí que dimos un buen vuelco, gracias al papel de Isabel Díaz Ayuso, a la valentía de Isabel Díaz Ayuso, y sobre todo de una persona que sabe hablar claro y que llega a la gente porque ella no se disfraza a ellas como es, y ella llega muy directamente a la gente. Aquí quien de verdad ha ganado las elecciones, el líder político más importante en este país ahora mismo, es Juan Manuel Moreno Bonilla. Y ha ganado las elecciones en un discurso sin insultar al votante socialista. Con un discurso de moderación y centrado. Totalmente contrario a el de Isabel Díaz Ayuso, que le faltó mucho para la mayoría absoluta, y totalmente distinto al de Castilla y León, que por 13.000 votos no perdió. Y Juan Manuel Moreno, que su referente era Isabel Díaz Ayuso. Y Felipe González. Pues eso contradice lo que tú estás diciendo. Y Felipe González. ¿Por qué? Ayuso no tiene mayoría absoluta y Juan Manuel Moreno tiene una mayoría absoluta desde la moderación y desde el centro. Isabel Díaz Ayuso necesita a Vox, por ejemplo, para aprobar los presupuestos. Y en Castilla y León, el PP, con un discurso muchísimo más duro, se quedó a 13.000 votos de perder las elecciones. Por tanto, lo que ha primado a la gente, lo que está defendiendo la mayoría de la ciudadanía, en el caso de Fijó y en el caso de Juan Manuel Moreno Bonilla, es una política centrada, muy alejada a lo que tiene Isabel Díaz Ayuso. Pues aquí defendemos la libertad del votante. Esa es la política de Isabel Díaz Ayuso. Y me hace gracia que lo digas, porque es que Fijó y Juan Manuel Moreno ponen a Ayuso como ejemplo de cómo se puede conquistar la confianza de los ciudadanos. Ella lo ha conseguido en los madrileños. Quien lo ha ganado ha sido Juan Manuel Moreno, que ha tenido mayoría absoluta, defendiendo... Bueno, temas suficientemente debatidos. Que cada uno vote lo que quiera, que aquí defendemos la libertad de voto de todo el mundo. Luego, en relación con el viaje, a ver, yo me parece muy bien que una ministra tenga su agenda internacional. Además, yo creo que aquí se ha jugado un poco a estas dos caras que tiene nuestro gobierno, con Pedro Sánchez y sus aliados de Podemos. Bueno, yo recibo aquí al imperio, al presidente del imperio yanqui en Madrid, pero te dejo que te vayas a Washington a cubrir tu agenda ideológica, ¿no? Tu agenda del tema del aborto, tu agenda de esa pretendida igualdad que parece que todos estamos en contra de la igualdad menos ella, de la igualdad de oportunidades e igualdad de derechos del hombre y la mujer. Y, bueno, la han dejado hacer. Yo te digo, José María, con todos mis respetos, porque yo he sido asesor de un presidente de gobierno de José María Andar, y me merece mucho respeto las personas que han recibido a Irene Montero en Estados Unidos. Pero no dejan de ser asistentes, no dejan de ser asesores. Si tú, imagínate que el ministro, yo me ocupaba de temas de cultura, que el ministro Iceta viniera de otro país a reunirse con alguien en Moncloa, y le recibiera a Moncloa un señor como yo, que era el asesor cultural del presidente. Hombre, el ministro Iceta se quedaría un tanto alucinado, diciendo, pero esta falta de respeto, que es, con toda la consideración que pueda tener un asesor. Oye, yo considero que hizo un buen trabajo, que somos gente los asesores, que hacemos un trabajo importante, pero, hombre, a nivel de representación, deja mucho que desear, estando prácticamente todo el gobierno de Biden, toda la Casa Blanca. ¿Quién ha recibido Ayuso? ¿Quién ha recibido Ayuso en Miami? Bueno, en Miami, el presidente de Universal Music ha tenido reuniones con la Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos. Oye, me hace gracia cuando dices, bueno, seguramente Ayuso no haya conseguido inversiones. Perdona, Madrid concentra más del 70% de la inversión extranjera en España. ¿Cuántas veces ha viajado Ayuso ya a Estados Unidos? Dos. En Navidad y en verano, ¿no? Nueva Iuso. Coincide con los periodos vacacionales, es increíble. Pero, una diferencia, ella no va en Falcon, de las Fuerzas Aéreas. No, no, lo pagamos los madrileños. Ella va en vuelo regular. Lo pagamos los madrileños. Ella va en vuelo regular. Hombre, claro que lo pagamos los madrileños. Noche vieja en Nueva York. En verano en Miami. Oye, está fenomenal. Sí, pero bueno. A ver si... A mí me gustaría. Yo sé en Vida sana. Bueno, a ver. El selfie de Times Square, bueno, pues me parece muy bien. El selfie que se hizo Ayuso, también me parece muy bien. Oye, en esos viajes luego tienes tu momento libre, tu momento de ocio. Oye, faltaría más. Pero bueno, oye, Banco Interamericano de Desarrollo. El Consejo de las Américas, que es una asociación de empresarios estadounidenses que promueven el libre mercado y la democracia. Parece una tontería, ¿verdad? Cuando estábamos aquí en Madrid, en plena pandemia, esta Navidad, que no podíamos muchas personas ni siquiera reunirnos con la familia, y Ayuso tomando las uvas en Nueva York. Ya está. Eso es lo que es. Bueno. Y ahora, y en verano en Miami, y entonces estamos criticando el viaje. Dile a Montero porque va a la Casa Blanca. ¿Y sabes lo que pasaba con Ayuso en Nueva York? Con aquello de las uvas. Que la gente decía, oye, ¿en Madrid qué estáis haciendo? ¿En Madrid qué estáis haciendo? Porque sois un ejemplo en todo el mundo de cómo se puede compaginar la actividad económica en contra del cerrojazo de Pedro Sánchez con el control de la pandemia. Eso ya pasó a la historia, quedó evidente. Pedro Sánchez le puso la prueba a Isabel Díaz Ayuso y quedó demostrado que las políticas de Ayuso eran las correctas. Pero en sus viajes se le ha reconocido. Y pasó todo lo que pasó. Y por eso se lo agradezco a las urnas que tuvo un éxito apabullante en las elecciones. Don Fernando. Bueno, yo no voy a entrar directamente en los viajes porque entiendo que en Nueva York y en Miami se puede ir siempre. Porque es precioso, además. Sobre todo si te lo paga el área pública. No, me lo pago yo. Pero bueno, quiero decir que a mí el problema que viene es que Irene Montero, para mí, el problema es que entiendo cómo ha llegado a ser ministra, lo que no entiendo cómo ha llegado a ser cajera. Entonces, claro, con lo cual mi problema está ahí. Que yo no sé cómo ha podido llegar a ser cajera. Irene Montero, por lo menos, ha sido cajera. Y sí entiendo cómo ha podido llegar a ser ministra. Isabel Díaz Ayuso también ha tenido su vida profesional. Por atentado a la autoridad y posiblemente a suelta de desórdenes públicos, pero tampoco entiendo qué hace allí una persona que está condenada. Le faltaba a Mónica Oltra también. Podía haber ido Mónica Oltra por ocultamiento, falsamiento y la responsabilidad en abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, ¿quién es Ayuso? Pues la que ha ganado en Madrid por mayoría. ¿Quién es Ayuso? La que está dejando Madrid la primera comunidad en inversión extranjera. La que está llegando a la creación de mayores puestos de trabajo. ¿Has criticado a Irene Montero? La que está consiguiendo la rebaja fiscal. No es justo lo que estás diciendo. Indexar precisamente el IRPF, deflactar el IRPF referente al tema de los salarios. Una trayectoria profesional antes de la política. Isabel Díaz Ayuso, ¿qué ha sido antes de la política? No, no, te digo que es ahora. Igual que Irene Montero y Isacerla. Isacerla es una condenada. Irene Montero todavía no entiendo cómo puede ser cajera. Pero como periodista. ¿Dónde ejerció Isabel Díaz Ayuso? No te voy a leer ahora el currículum de Isabel Díaz Ayuso, que es conocido de todo el mundo. Es verdad. Si hablamos todos a la vez no se escucha nada. Y para acabar, para mí lo más importante de todo esto, que luego viene el resultado electoral, que por supuesto el batacazo de la izquierda va a ser brutal. A mí lo que me preocupa de este batacazo brutal que se va a pegar la izquierda, aparte de los votos del PSOE y de Podemos o Sumar o la alineación planetaria que vayan a tener, es que Juntos por Cataluña están ahí todavía y hay que combatir precisamente a esta izquierda. El Partido Nacionalista también está ahí con un 1,5%. Bildu también va a entrar dentro del Parlamento. La CUP va a entrar en el Parlamento. El BNGA va a entrar en el Parlamento. El terrible existe. Les ilegalizamos. Pero para mí lo importante precisamente es que hay que cambiar la ley y legalizar esos partidos políticos. Oye, que solo se presente el PP y los... Déjame a que acabe, por favor, yo no te he interrumpido en ningún momento. Porque son el verdadero cáncer a España junto con la izquierda que se va a pegar el bofetón. Repito, Juntos por Partido Nacionalista Vasco, Bildu, CUP y Bloque Nacionalista Gallego, igual que Tereo le existe en menor medida y tal, son los auténticos terroristas de España. Porque todo separatismo es un terrorismo que no podemos permitir. Al lado de Sumar o del PSOE. Y yo lo que espero es que detrás de la bofetada del PSOE y de Sumar se legalicen a todos esos partidos. Claro que sí, que se presente PP y Vox y arriba España. Ya está. Esa es la democracia que está defendiendo. Lo que no entiendes es el separatismo. Lo que no entiendes es el separatismo. Hay que ser tolerante y hay que ser respetuoso. Es criminal el separatismo. Es ser tolerante y respetuoso. No, Bildu no es tolerante ni respetuoso. Bildu no lo es. Juntos por Can no lo es. Que arriba España, Fernando. Pues sí, arriba España. Y viva España. Sí, claro que sí. Y viva España. Lo que no se puede hacer es darles alas. Y aquí el gobierno de Sánchez, Pedro Sánchez, les ha dado... Y el de Aznar, el de Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Les ha dado protagonismo. Aznar hablaba catalán en la intimidad. ¿Cuántas veces le ha ofrecido el Partido Popular acuerdos a Pedro Sánchez para que no tuviera que caer en los brazos de los independentistas y de los proetarras? ¿Te acuerdas cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad? Pero la opción de Sánchez ha sido, yo me voy a abrazar con esto, no sé para qué. No es verdad. Oye, que sí, que sí. Que no, no, no. Bueno, ahora lo vamos a ver con el siguiente tema. Que por eso ha desaparecido Ciudadanos. Porque los españoles dieron mayoría a PSOE y a Ciudadanos para que gobernasen juntos. Ciudadanos no quiso. Y así está Albert Rivera. Así está Albert Rivera. Pero hay muchísimos temas en los que hemos ofrecido nuestra mano. Y, por supuesto, él la ha rechazado. Ahora veremos lo de la cumbre de la OTAN. Lo de la financiación. Bueno, es que nos han exigido que lleguemos, que dupliquemos lo que tenemos ahora, que serán 26.000 millones, creo, de dólares o de euros para 2029. Ahora tenemos 13.000, creo que doblaríamos. Estamos en el 1,1%, si hay que llegar al 2, serían otros 13.000 aproximadamente. Eso es un 2% del PIB. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? ¿Salvarle a Sánchez o salvar a España de ser un Estado que incumple sus compromisos con sus aliados? Casi convertido, entre comillas, me permitiría la expresión, en un Estado casi fallido. ¿Por qué no cumple sus compromisos con sus aliados? Habrá que cumplir, lógicamente. Pero bueno, Sánchez ya lo ha echado para el 2029 a saber dónde estará para que... Sí, claro. Yo invito Pagas tú. En fin, una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Ya saben que Sánchez se ha apuntado a las tesis podemitas de ver conspiraciones por todas partes. Todo obedece a una conspiración de oscuros intereses que van contra él y que utilizan sus tentáculos mediáticos y cosas por el estilo. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido confinamientos en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas con un montón de cosas que se nos acumulaban. Que si ocuparnos de los niños, los deberes, el teletrabajo, que si las labores caseras, la compra. En fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayuda a dar a exvir el cansancio y la fatiga y mejora nuestro estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitualien para farmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes solicitarlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Pedro Sánchez se ha sumado a las tesis de Podemos y habla ahora de una conspiración de poderes ocultos con intereses oscuros que utilizan sus terminales mediáticas en contra del gobierno. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que este es un gobierno muy incómodo, muy molesto para una serie de determinados poderes ocultos en nuestro país que no se presentarán a las elecciones que tienen intereses oscuros. El presidente hacía estas afirmaciones un par de días después de haber asegurado que los rumores acerca de su marcha del gobierno son invenciones de señores con puro en los cenáculos de Madrid. Estos son los cenáculos de Madrid, de la típica Villa de Madrid, de los señores con puro que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque como va a perder las elecciones, que, mire, tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que yo, poco menos que estoy aquí, por un interés personal. Pedro Sánchez se apunta a las teorías conspiratorias mientras sigue adelante con su ley de memoria democrática con la que pretende alterar el pasado para adaptarlo a su ideología. Se presta mucha atención al franquismo que acabó hace casi 50 años y se trata de olvidar toda la sangre derramada por ETA en tiempos mucho más recientes, algo que, sin duda, no podemos olvidar. El pasado viernes se cumplían 25 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció 532 días secuestrado por ETA. Fue el secuestro más largo de la historia de la banda criminal. Y dentro de unos días se cumplirán también 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP en Ermoa, que tras dos días retenido apareció con dos tiros en la cabeza. El aniversario de estos hechos coincide con el acuerdo que el gobierno de Sánchez ha alcanzado con los Bildutarras para que apoyen su ley de memoria democrática. A cambio, obtienen la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta vulneración de derechos humanos en España entre 1978 y 1983. Los albaceas de la memoria de ETA pretenden presentar a los terroristas de la banda como víctimas de torturas desde la entrada en vigor de la Constitución y hasta poco después de la llegada de Felipe González al poder. El periodo se amplía hasta diciembre de 1983 para poder reabrir los casos de Lase y Zabala y el de Segundo Marey, es decir, la actividad de los GAL cuando Felipe González era presidente del gobierno y su ministro del Interior, José Barrio Nuevo. También se pretende investigar el llamado caso Almería, en el que murieron tres jóvenes al ser confundidos con terroristas de ETA en Roquetas de Mar. Don Pedro, ¿qué reflexión tenemos al respecto? Bueno, lo primero de todo es mandar un fortísimo abrazo a José Antonio Ortega Lara, a Marimar Blanco, que sé que son días muy especiales tanto para José Antonio como para Marimar. Fíjate que han pasado 25 años, pero soy muy consciente de que Marimar lo vive. Y bueno, el otro día tuvimos una comida en la Asamblea de Madrid, ella es diputada, estuvimos recordando a Miguel Ángel y bueno, no pudimos, ninguno de los que estábamos en la mesa pudimos resistir la emoción y Marimar nos hizo llorar a todos recordando aquellos terribles días. Bueno, estuve ayer también con Ana Iribar, la mujer de Gregorio Ordóñez, con Ana Velasco, en la misa Incorporínsepulto de Fernando García de Cortázar, un sacerdote jesuita valiente que también hizo frente al terror de ETA, que estuvo muy cerca de las víctimas. Y ayer yo pensaba que qué tristeza que Fernando García de Cortázar había estado luchando toda su vida para que los terroristas no fueran los que dictaran nuestra historia y que verdaderamente haya fallecido Fernando en los días en los que estamos todos con un revoltijo en el estómago pensando que va a ser al final ETA la que nos cuente lo que pasó. En aquellos años de plomo, porque ampliar la ley de memoria democrática hasta el año 83 coincide con la parte más cruenta de la actividad de ETA. En el año 80, quiero recordar, se produjeron 97 asesinatos. Es el récord de asesinatos de ETA en toda su trayectoria. Y verdaderamente, que Pedro Sánchez, que se haya plegado a que nuestra transición, nuestra España constitucional se hinque de rodillas para tener que soportar el relato de aquellos años, sancionado por ley, por parte de los que acudieron al terrorismo precisamente para que España no pudiera consolidarse como una democracia con sus derechos y libertades, porque fueron los que intentaron dinamitar, nunca mejor dicho, ese proceso de conquista de las libertades. Y que sean ellos los que ahora tengan que decirnos que no, que es que el franquismo duró hasta el año 83, como dijo la portavoz de Bildu cuando anunció el acuerdo. No, es que es una absoluta falsedad. Es una mentira descomunal que a cualquier demócrata nos debería hacer revelar. Porque verdaderamente ya no se trata del franquismo, es que se trata de ir contra la España constitucional con la excusa de ir contra el franquismo 45 años después, que no, que no, que no nos confundamos, que el objetivo es nuestro sistema de derechos y libertades, la España constitucional, y nos quieren cambiar el relato, nos quieren cambiar el relato y ser ellos ahora las víctimas y nosotros los verdugos, no, no, no lo podemos admitir. Y lo que es impresionante es que lo admita el presidente del gobierno. A cambio de los votos. A mí, yo llevo varios días con esto que todavía no doy crédito, que me levanto por las mañanas y pienso que es toda una pesadilla. Hace más de 11 años, el gobierno de Zapatero y de Rubalcaba, cuya obsesión principal desde que estaban en la oposición era acabar con ETA, consiguieron que ETA dejase de matar. Otros muchos lo habían intentado, lo intentó Felipe González, lo intentó José María Aznar, lo intentó Adolfo Suárez, legítimamente, y ojalá les hubiese salido bien porque nos hubiéramos ahorrado mucho dolor y muchas víctimas. Y lo cierto es que desde hace 11 años, pues ETA no mata. Y creo que eso es una buena noticia. Y creo que hay que destacar. Y ahora que ha pasado el tiempo, bueno, pues poner en valor la valentía de José Luis Rodríguez Zapatero, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y cuando uno no mata, que era lo que deseábamos, yo creo que todos los españoles debían, pues se puede hacer política. Yo no estoy a favor de los postulados de Bildu, no me siento cómodo, no soy ni independentista, ni de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Si no matan, pues que hablen. Eso es lo que queríamos los demócratas, que no matasen y que hiciesen política, como hace el resto de los demócratas. Y yo creo que eso es una buena noticia. Y creo que tenemos que celebrarlo. Y que hayan pasado 11 años sin ningún muerto, pues yo creo que es algo que tenemos que celebrar y que tenemos... Dos acotaciones, si me permites, Fernando. José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba son los que están gobernando cuando ETA decide dejar las armas. Pero ETA decide dejar las armas por el trabajo que venían haciendo anteriores gobiernos, también socialistas, de José María Aznar, y el impecable, brillantísimo trabajo que yo creo que fue ya un punto de no retorno, la liberación de Ortega Lara, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto. Es verdad que ellos estaban en ese momento donde estaban, pero se produce gracias también a que la sociedad española, después de lo de Miguel Ángel Branco sobre todo, dice basta ya. Y el 11M. Hasta aquí. Y el 11M también influye, ¿no? Yo creo que el 11M también influye. Por supuesto. En la sociedad española, es decir, las armas no van a ningún lado, ¿no? Pero ETA ya la sociedad española había plantado cara. Lo segundo que quería puntualizar. Y todo eso está muy bien, pero no vamos a pedir perdón. ETA deja de matar. Y a darles las gracias porque ya no nos maten, ¿eh? Eso tampoco, ¿eh? No, no, no. No me diga usted que hemos de dar gracias por no matarnos, ¿eh? No, pero a eso voy. A eso voy. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Han derramado mucha sangre. Han hecho mucho daño, ¿eh? No podemos andar ahora aplaudiéndoles. Qué bien, ya no nos matáis. Sentaros aquí, cómodos. ¿Cómo se va a olvidar? No se puede olvidar. Que apaguen por los crímenes. Yo no sé, efectivamente. Y hay 300 crímenes de ETA sin resolver. Sí, eso iba yo. José María. Coincido con... Totalmente, Javier. Aparte de los crímenes sin resolver, que es que nadie, es que, es que en la Audiencia Nacional se creó un juzgado especial para resolver los crímenes no prescritos de ETA y de otros grupos terroristas. Es que no ha resuelto ninguno, porque los presos de ETA y todo el entorno de ETA no colaboran. Se acogen a todo tipo de beneficios penitenciarios sin colaborar. Y luego, otra cuestión, que me parece grave, y que se ha abierto la puerta aún más con lo de la ley de memoria democrática, que es la justificación de los crímenes. No se puede justificar. Sí, volvemos al mito de la ETA buena. No, no hay ETA buena. Hubo una ETA buena que mató durante la dictadura para que los españoles conquistáramos la libertad. Mataron a mucha más gente durante la democracia. Y hay una ETA mala. No, no, ahora es prolongar el mito de la ETA buena, por lo menos hasta el año 83. Nos quedamos sin tiempo, Fernando. Bueno, vamos a ver, yo desde luego, un abrazo a Ortega Lara y a Miguel Ángel Blanco. ¿Qué decir? Yo me llamaron para subir arriba, y lo digo así, cuando estaba poniendo gasolina, yendo al Escorial, y dije que sí subía. Evidentemente, un recuerdo también para todas aquellas víctimas de los asesinatos que no han sido esclarecidos ni investigados. Con todo esto, forma parte de nuestro dolor, del dolor de todos los españoles con la historia. No se ha investigado suficientemente a ETA, porque también tiene sus propios asesinos dentro de sus propias filas, que han matado como apertur, etc. El grapo, donde han quedado también muchos asesinatos sin esclarecer. El frapo, terra yure. Evidentemente, esto es la izquierda. Segundo, referente al tema de la memoria histórica o memoria democrática, jurídicamente no tiene ni visos ni siquiera de posibilidades de prosperar. ¿Por qué? Porque penalmente existe la retroactividad de las condenas. Porque existe la amnistía de 1977, y esa amnistía de 1977 nos lleva a la prescripción de los posibles hechos que se pudieran encontrar. Y esta amnistía de 1977 ya pone punto final a la posibilidad, como bien apunta desde la juez Servini, argentina, que quería establecer un caso único, la posibilidad de que hubiera un genocidio o crímenes de lesa humanidad. Repito, a partir de esta administración de 1977. Con lo cual, esta ley de memoria democrática es una ley bastarda de este gobierno. Y tercero, decirle a Sánchez una cosa. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, te queda poco. Eso lo decidirán las urnas y lo decidiremos los españoles. Tic, tac, tic, tac. Lo decidirán los españoles. Tic, tac, tic, tac. Por más que no pese, porque claro, a lo mejor también quieres ilegalizar al partido socialista. Pues sí, desde la Segunda República, exactamente. Arriba España. Sí, siempre. Bueno, oye, pero vos, a Ciudadanos, ¿lo legalizas o no, Fernando? ¿El qué? A Ciudadanos. Lo digo para ver qué opciones se puede votar en su democracia. Es que cualquier partido que tenga delitos de sangre... Vamos a ver, aquí estamos hablando de un partido que ha sido el brazo político de una banda criminal. De una banda criminal que ha asesinado a gente y frivolizamos y dice, venga, vamos a legalizar a todo el mundo. No, 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 pero usted apoya que un partido... Erri Batasuna fue ilegalizado por ese juez que usted admira tanto, Baltasar Garzón, que fue condenado por prevaricación. Se acaba de decir que hay que legalizar al PSOE. Es que tiene delitos de sangre. Oye, es que... Pues frivolicemos todo lo que usted quiera. Es que carillo la delito. Todo lo que usted quiera. Hay que legalizar al PSOE. Pero vamos a ver, ¿a usted le parece bien que los terroristas... Yo no estoy a favor de la dictadura y no creo que haya que legalizar al PSOE. y es muy fuerte que en una televisión se diga que hay que legalizar al PSOE con millones de votantes, oye, eso no es frivolizar lo acaban de decir, es usted el que está echando ese edad, lo acaba de decir yo le estoy preguntando, Fernando lo acaba de decir no entre usted al trapo que le pone, vamos a decir yo le estoy preguntando por Bildu, ¿qué le parece a usted? muy mal, no me gusta no me gusta, no me gusta Bildu no voto en el País Vasco no voto en Euskadi pero si votase en Euskadi, no votaría Bildu pero eso no quiere decir que por ejemplo yo defienda que haya que legalizar al PSOE pero ¿quién está diciendo que hay que legalizar al PSOE? lo ha dicho Fernando bueno, usted le está pinchando con eso Fernando ha dicho que hay que legalizar al PSOE Fernando, hay que legalizar al PSOE, sí o no el PSOE ha cometido terrorismo de Estado, Faisán y el GAL y eso forma parte de nuestra memoria yo no creo que haya que ilegalizar al PSOE en todo caso, si alguno de sus miembros ha cometido algún delito, debe ser condenado pero y es que ya vuelvo a usar lo mismo de antes es que el PP era corrupto, ¿no? condene usted a las personas es que el PSOE es un partido criminal, ¿no? condene ustedes a los criminales a mí me parece me parece surreal Fernando, con el aprecio personal que yo te tengo sí, sí, yo también a ti pero me parece surrealista que aquí se está diciendo que hay que legalizar a un partido político como el PSOE aquí lo que se está defendiendo es una dictadura joder Egui Guren avisó a ETA no, no sí, sí, se está defendiendo aquí Faisán existe el GAL existe aquí Ferrum ha dicho que hay que legalizar al PSOE hay que legalizar al PNV al Junts a Martaís aquí no se está debatiendo en absoluto ilegalizar al PSOE ni a ningún partido democrático si considera usted que hay algún delincuente o criminal dentro de las filas de un partido habrá que juzgar a ese delincuente o criminal no condenar unas siglas en las que hay multitud de afiliados muy honestos y que entran en política por unas cuestiones absolutamente democráticas si lo estoy diciendo con nombre de apellido no entre usted en el trapo que han utilizado se lo ha dicho Fernando ojalá se lo ha dicho Fernando a los GAL el Guren avisó a ETA tú te referías a los GAL no, no y a Faisán desde el terrorismo de Estado desde que montan el terrorismo de Estado yo he estado en el Palacio desde que se crea el GAL detrás vino el Faisán y ahí hay colaboración con Banda Armada y creación de una Banda Armada por parte del Estado y por parte del partido que se encontraba gobernando y la X era el señor Felipe González ¿y qué propones? ¿y legalizar al PSOE? que se investigue ah bueno, han matizado algo que se investigue oye, gracias y repito y repito, el Guren avisó a ETA gracias a políticos como Rubalcaba España es un país mejor y hay que rendir memoria yo coincido que creo que hay que recordar la historia ETA no se debe olvidar a mí me da mucha pena a mí me da mucha pena que los jóvenes de España muchos jóvenes no sepan que ETA ni el Grapo eso es una vergüenza ni el Grapo como dice Pablo aquí hay que estudiar hay que recordar y hay que honrar a todas las víctimas de ETA todos los días todos los días porque han dado su vida por la democracia muy bien dicho pero hay gente de izquierda que se declara heredero del RAPO y del FAP hay gente de izquierda que se declara heredero del FAP y lo dice en el Parlamento gracias a la valentía de políticos como Alfredo Pérez Rubalcaba que se obsesionó con acabar con ETA y yo lo celebro yo celebro que ETA deje de matar y que el gobierno dejase consiguiese que ETA deje de matar y quiero recordar que no solo hubo políticos del Partido Popular sino políticos del Partido Socialista asesinados por ETA claro parece mentira parece mentira lo que han dicho algunos dirigentes del Partido Socialista por encima de la sangre derramada de sus compañeros y como le dijo la madre de Pagaza al pobre Pachi López que haréis cosas que no se laran la sangre y efectivamente Pachi López gracias al gobierno de Pachi López con el Partido Popular todo hay que decirlo eso también fue un punto de inflexión para que ETA dejase de matar para que ETA dejase de matar pactar con el entorno fue importantísimo y yo defiendo que ETA no mate y por tanto que se haga política es lo que defendíamos los demócratas que no se mate que se hable eso es lo que hay que defender yo es que exijo que no se mate lo que fue un punto de inflexión yo también Javier lo exijo yo también y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad para detener a los asesinos y meterse en la cárcel juzgarles y los tribunales para eso están no hay debate lo que fue un punto de inflexión lo que fue un punto de inflexión es que los que decidieron a los que brindaban cada vez que había una asesina yo aplaudido a Alfredo Pérez Rubalcaba y a José Luis Rodríguez Zambatero por su valentía y a los que brindaban cada vez que había una asesina y por su obsesión de acabar con ETA y los que crearon el GAL los que crearon el GAL también lo que fue un punto de inflexión el GAL no te parece bien a mí el GAL no te parece bien los políticos que sabiendo ¿te parece bien a ti el GAL? sabiendo que defender unas siglas en el País Vasco te podía costar la vida claro se jugaron la vida que esas personas se jugaran la vida todos los días desde la mañana hasta la noche sin saber si podían volver vivos a casa eso sí que fue el punto de inflexión y honra a todos ellos y muchos de esos políticos sin remuneración alguna así es sí, sí, claro que sí cierto pues con eso hoy desde los intocables lo que exigimos es respeto y dignidad para las víctimas del terrorismo no se puede olvidar quien quiera perdonar que lo haga pero no se puede olvidar y los criminales tienen que pagar por sus crímenes y hay todavía 300 asesinatos de ETA que siguen sin resolver y todos los presos de ETA podrían colaborar y ayudar al esclarecimiento y ninguno de ellos ha movido un solo dedo no se les puede aplaudir José María Garrido gracias por habernos acompañado un placer, muchas gracias gracias Pedro Corral muchas gracias Fernando Martínez a vosotros gracias también a todos ustedes ya saben no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Evasión en Atenea una película bélica con un reparto realmente de lujo Roger Moore Telly Savalas David Niven Claudia Cardinale en fin un montón de prisioneros aliados están encarcelados en un campo de concentración griego dominado por los nazis y se organizan con la resistencia griega para poder escapar del campo pero no solo para obtener su libertad también para hacerse con un montón de reliquias de la antigua Grecia que tienen los nazis escondidos en algún lugar que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias! ¡Gracias!